Bueno tengan ustedes un muy buen día, nos encontramos con el padre Camilo Cardoso, sacerdote, capellán, experto en exorcismo, cantante, terapeuta holístico, mentor de vida, guía espiritual, escritor, conferencista internacional y sanador. Hoy estaremos sacando el tema de milagros para sanar la diabetes y otras enfermedades en esta entrevista. Padre Camilo, muy buenas tardes. Para ti, buenas tardes Julio y también para todas las personas que nos contactan a través de plataformas digitales, todos son valiosos, bendecidos, yo creo que son personas saludables, estoy viendo personas que están pasando al siguiente nivel de tu destino, crecen, son bendecidas en el nombre de Jesús, todo por las llagas de Jesús, todo está hecho por las llagas de Jesús, yo lo creo en fe, saludable, libres de diabetes, de enfermedades y libres de dolor, perdonando, sanando, pasando al siguiente nivel. Bueno padre, arrancando con nuestra entrevista, quisiera que nos explicaras, nos hablaras, hablemos de la importancia de tener una vida de espiritualidad y de oración para prevenir las enfermedades. Bueno, esto va muy de la mano, sanación del cuerpo, de la mente, del alma, eso que Dios te quiere enfermo, te quiere panzón, te quiere enfermo, te quiere con diabetes, te quiere con enfermedad para que puedas agradar a Dios. No, eso es mentira del diablo, eso a veces nos lo meten, es que en muchos espacios, las abuelitas, es que Dios te quiere pobre, te quiere miserable, te quiere con hambre, con la barriga vacía, mal vestido, mal oliente, porque así es que le agradan al Señor. Eso es mentira del diablo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere llenar del amor de Jesús. Así que es posible tener fe y ser espiritual, cuando uno está bien espiritualmente puede orar mejor y puede estar mejor de su cuerpo, cuando también estamos mejor de nuestro cuerpo podemos también orar y conectar con Dios. Así que la sanación viene de mi Padre Dios, es posible poder prevenir enfermedades con espiritualidad porque tú perdonas. El hecho nomás de perdonar a mi hermano, el que gana no es la otra persona que es perdonada, el que gana con el perdón somos nosotros, perdonamos, soltamos con amor y sin dolor, dejamos ir ese dolor, esa persona que nos hace daño y estamos preparados para pasar al siguiente nivel de tu destino. Así que suelta, suelta vicios, cigarrillos, suelta drogas, pornografía, suelta alcohol, suelta amistades dañidas, relaciones dañinas, gente envidiosa, gente que te haga daño en el nombre de Jesús. Entonces suelta todo eso porque eso es lo que hace, es una fuga de energía a gente tóxica. Entonces, sé espiritual y ten fe que también tu cuerpo va a estar sano en el nombre de Jesús. Yo lo creo en fe por la misericordia divina, hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Bueno Padre, quisiera que nos hablara, que nos explicara qué es el integrado milagroso para sanar la diabetes y esas otras enfermedades que decimos en el título. A ver, yo siempre he sido un amigo, un amante de la medicina natural, de todos los productos naturales, por eso he viajado por diferentes partes del mundo, por Asia, Europa, Rusia, América Latina, buscando plantas. Me ha ido, me gusta ir a buscar plantas, me gusta estudiar con gente que trabaja con plantas, gente que trabaja con productos naturales. Y hace poquito estuve por allá en la Amazonía, estuve en Leticia, frontera con Perú y con Brasil y me interné en las selvas. Y tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa que se dedica al tema de la medicina natural. Inclusive conocí a mis hermanos los indígenas, mis hermanos los indígenas que siembran allí cientos de plantas que se dan en esa zona del mundo, que son plantas milagrosas para todo tipo de enfermedades. Y haciendo esos proyectos de sanación, también de sanación espiritual, sanación financiera, porque Dios quiere que estés completo con sanación financiera, que tengas tus recursos financieros para prosperar y crecer y viajar, tener vacaciones, comer bien, pero también que tengas tu sanación física, que las piernas bien, el estómago bien, mentalmente bien, tu espiritualidad también bien, relación con Dios bien, todas las áreas. El ser humano es un ser humano integral, no puede estar la mente bien, el alma bien, el corazón bueno, bien, espíritu bueno y el cuerpo todo dañado, el hígado dañado, la sangre dañada, no, Dios quiere que estemos sanos de modo integral. Entonces, en esa búsqueda he descubierto varios productos naturales que pueden ayudar muchísimo para sanar la diabetes. Este es un producto estrella que nosotros estamos vendiendo en todo el mundo, facilizando en todo el mundo. Si tú tienes diabetes de cualquier tipo, uno o dos de cualquier tipo, va a ayudar a reducir los niveles de azúcar de modo drástico en la sangre. Sí, solamente es un polvillo, unas gotitas, durante cuatro meses de tratamiento, y ya de ese tiempo debería regular la sangre a un modo extraordinario y luego ya ir consumiendo poco a poco. Pero entonces es un producto que distribuimos en todo el mundo. Nos han pedido de Asia, nos han pedido de Europa, nos han pedido de los Estados Unidos, de América Latina. Hemos también mandado a África, mandado varios. Entonces, eso lo enviamos a todo el mundo. Si tú conoces a alguien que tiene diabetes de cualquier tipo y quieres sanar, contáctanos porque te podemos mandar este producto. Y además de eso, de que lo hacen los hermanos indígenas de la Amazonía, no es de cualquier lado, es de la Amazonía, de los indígenas. Productos naturales ancestrales de la Madre Tierra, del corazón de Dios, bendecidos, porque también cada producto nosotros lo llevamos y lo bendecimos durante varios días, más o menos 40 días, 40 noches les hacemos oración para que se potencie la sanación en esos productos, en esos elementos. Entonces, si tienes diabetes de cualquier tipo o conoces a alguien, le quieres ayudar, contáctanos porque te podemos ayudar enviándote este producto a todo el mundo en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús. Hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Bueno, Padre, ya para cerrar esta entrevista, quisiera que nos regalaras algunas afirmaciones de fe para que se integren en el ADN y células de las personas que nos escuchan y que nos ayudes, Señor Dios, para que por medio de esas afirmaciones podamos sanar a esas personas que sufren de diabetes y otras enfermedades. Bueno, pues solamente quiero que me digas que sí en voz alta porque voy a integrar estas afirmaciones de fe en el nombre de Jesús en tu cuerpo para que sanes. Solamente me dices que sí en voz alta, que sabes lo que significa y lo que es, que tu cuerpo está listo para sanar toda enfermedad, toda diabetes en el nombre de Jesús. Sí, que el Señor pone tu mano, pone la mano sanadora en tu hígado, tus riñones, tu sangre, tu corazón, todo tu cuerpo para que sanas, que das testimonio de la sanación que Dios está haciendo a través de la oración de fe y a través de las plantas. Sí, que también estás listo para recibir este tratamiento, estos elementos para la sanación que vienen desde la Amazonía, hechos por nuestros hermanos indígenas, ancestros allí, en estos lugares y también vienen bendecidos y exorcizados por mí durante 40 días y 40 noches en el nombre de Jesús. Sí, eres una persona próspera, bendecida, abundante, sana, libre, sin rencores, sin rabia, sin resentimiento, sin dolor. Sí, creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Yo lo creo en fe ahora. Hecho está, hecho está, hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Jesús. Y recuerda que si quieres pedir este tratamiento de integrado milagroso para la diabetes, contáctanos porque te lo mandamos a todo el mundo. Es una gran obra. Y también para cualquier enfermedad, temas también de cáncer, temas también de problemas renales. Trabajamos todos los nueve sistemas del cuerpo donde tenemos medicina o productos naturales de la Amazonía, solo de la Amazonía, de la Amazonía, la zona de Brasil, Perú y Colombia, esa zona amazónica solamente. Y hechos por hermanos indígenas, ¿ok? Traídos de la selva, de los árboles, de las hojas, eso es, del monte de la selva. En el nombre de Jesús, contáctanos porque te podemos ayudar. La fe activa el poder de Dios. Recuerda que si atraviesas una situación de enfermedad, dolor, depresión, ansiedad, te puede ayudar con la terapia de la sangre de Jesús a pasar al siguiente nivel de tu destino. También si estás enfermo, ahí estás enfermo, diabetes o lo que sea, contáctame a ver qué tratamiento tenemos para ti en el nombre de Jesús. Y si quieres mandar a celebrar las misas gregorianas, también contáctanos porque tenemos un equipo de sacerdotes en todo el mundo que las están realizando en el nombre de Jesús. Bueno, Padre, ya cerrando esa entrevista, esperamos que todos tengan un excelente día. Y bueno, ya estaremos dejando la información del Padre para que lo puedan contactar al final de esta entrevista. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.